Estas zapatillas muy llamativas tienen un precio de $44.99, tienen el 54% de descuento de la marca International Concepts, pero vean Tienen varias en por $34.93 De la misma marca Estas zapatillas están por el precio de $39.93, tienen el 55% de descuento Chicas, los tenis de la marca MyCocos solamente tienen el 25% de descuento y ahorita tienen un diferente modelo Miren, estas sandalias las rebajaron a $4.98 de la marca Bebé Ahorita tienen en diferente Miren, los que están acá están por el precio de $12.98 Y bueno, quiero mostrarles esta hermosa Y esto está por el precio de $9.98, como ven, $9.98 por esta Night West El precio está súper bien, miren Estos zapatos de la marca Yusikutur están rebajados a $9.98 Los que están acá son de la marca Guess por $14.98 Miren, acá están estos otros por $14.98 Y bueno, chicas, ahorita tienen muchísimos zapatos en liquidación Mal Fisher, están en $17.98 Bueno, estos ya se los mostré Miren, estos cojines los rebajaron a $9.98 de $30 Pero vean, porque esta era decoración de otoño Pero el precio está súper bien Por $10 dólares y son dos piezas Este lado hay más, miren $9.98 Están estos y estos, miren Decoración de otoño por $9.98 Y son dos piezas, vean Vamos a ver esto, qué precio tiene Esto está por $34.98 Es para la cama aquí Y esto está al mismo precio Chicas, miren, este enterizo Es descubierto por la espalda Bueno, miren, se los muestro Es así Y quiero mostrarles el precio Está a solo $4.97 También lo tienen en este color Y en este, vean Por $4.97 Wow, el precio está súper bien Miren, ahora, bueno, qué les muestro de acá Bueno, vamos a ver esta Bueno, vamos a empezar con, bueno, esta blusa Se mira bien Y esta tiene un precio de Ay, ay, ay $7.98 Bueno, se las muestro Es así Esta falda la tienen rebajada a $9.98 de 28 Esta es una falda de pana Esta blusa está rebajada a $9.98 de 25 Se las muestro Se las muestro Y miren, este para hacer ejercicio O simplemente estar cómodas en casa Está rebajada a $4.98 El acá está por $2.97 De este lado está esta blusa Por el precio de $6.69 Miren, es así Por $6.97 Perdón Miren cómo son las mangas De este lado está esta otra blusita Por $7.98 Pero vean Con estas perlitas alrededor del cuello El color me encantó Y esto Bueno, no tiene precio Pero esta está en $4.98 Una camiseta sin mangas O miren, este de la marca BB Está por $9.98 Estas en Burlington Están como en $12 dólares Miren $14.98 este vestido Miren $9.98 Esta otra falda está por $7.98 Pero definitivamente Este Enterizo es muy buena oferta Por $4.98 $9.97 Estas chamarras Tienen un precio de $70 dólares Las tienen en diferente color Lo que está acá Tiene el 70% de descuento Y bueno, chicas Hay muchísimas liquidaciones En chaquetas, chamarras Vean Esto tiene el 60% de descuento De este lado De este lado hay más Miren Esto está en $90 dólares Miren Esto está por el precio De $100 dólares Lo que es la marca Maiko Kors Miren Y ahorita Las tienen en diferente Color Miren De este lado hay más O este está bonito Este color Por $100 dólares Miren En este otro Los colores más llamativos Así que bueno Ahorita Miren También esto tiene el 60% de descuento El 50% de descuento Estos vestidos De la marca Tommy Hilfiger Están por el precio De $34.99 Y bueno Chicas Ahorita tienen Miren Esto está en $18 dólares Súper calientito Ahorita tienen Muchísima ropa Bueno Prácticamente Toda la tienda Está en descuento Esto tiene El 60% De descuento Son unos cardigan Súper calientitos $69.50 Menos El 60% De descuento De este lado Estoy mirando Este Que lo tienen En este color Y bueno También Todo esto Tiene el 60% De descuento Que bueno Permítanme Quiero mostrarles El precio $49.50 Menos El 60% De descuento Los tienen En diferente color Y los pantalones Que están acá Están en $24.99 Todo esto Miren Esto igualmente Tiene Esto tiene El 40% De descuento $44.50 Menos El 40% De descuento Y también Todo esto Tiene el 60% De descuento $49.50 Menos El 60% De descuento Los tienen En diferente color Y lo que está acá Está en $17.99 Esto Miren Y esto Tiene el 60% De descuento $49.50 Menos El 60% De descuento El precio Se los estaré Dejando En la pantalla Miren Y déjenme ver Que más Les muestro De este lado Igualmente Todo esto Tiene el 60% De descuento Vamos a ver El precio $49.50 Menos El 60% De descuento Y bueno Chicas Las pijamas Que están allá Tienen el 50% De descuento Bueno Este está lindo Miren acá Para que puedan Poner sus manos Y también Estas chamarras Tienen el 60% De descuento $89.50 Menos El 60% De descuento Así que bueno Vamos a ver Que más liquidaciones Encontramos Miren Todo esto Está por $9.99 Hay diferentes Modelos Nada mal El precio $10 Precio Regular era De $35 Estas chamarras Chaquetas Están Tienen el 25% De descuento Y todo lo que es La marca Calvin Klein Tiene el 40% De descuento De descuento Miren $21.42 $35 Y bueno Vengan conmigo Vamos a ver Que más les muestro Esto que está acá Tiene Está en $30 Y todo esto Tiene el 40% De descuento Todos estos vestidos Vamos a ver este $59 Menos El 40% De descuento De este lado Hay más vestidos Que solamente Tienen el 30% De descuento Y los que están acá Tienen el 60% De descuento Todos estos vestidos Y bueno Ropa para Juniors Tienen el 60% De descuento Lo que está acá Está en $20 Ropa para Juniors Así que bueno Vamos a continuar Estos pantalones Están en $20 De 40 Bueno Más bien De $39 Los rebajaron A $19 De este lado Hay más ropa Con el 60% De descuento Igualmente Todo esto Y esos pantalones Que están allá Están en $20 Y bueno Todo lo que es Para juniors Tiene el 60% De descuento En el área Backstage De Macy's Y miren Esta De la marca USA Polo Son 3 Piezas Y tiene Un precio De $9.98 Este vestido Está por $9.98 Ahí está $6.98 Y esto Que es Está por $4.97 Que sería Este Miren Permítanme Así que yo Cuando vengo Siempre Siempre Vengo Al área Al área Esta Porque aquí Siempre vamos A encontrar Super descuentos Vean $4.97 De $20 Miren Es así De estos Tienen varios Bueno Ahorita Tienen Muchísima Ropita Para los Niños En descuento $6.98 Me despido Muchas gracias Por haberme Acompañado En este Recorrido Bendiciones Cuídense Mucho Y ya por último Quiero mostrarles La ropa De niña Miren Todo esto Tiene el 50% De descuento Lo que está Acá Lo que son Los vestidos Tienen El 65% De descuento Pero vean $68 Menos El 65% De descuento El precio Se los estaré Dejando En la pantalla O miren Este otro $74 Menos El 75% De descuento Y también Lo que está Acá Tiene El 65% De descuento $38 Menos El 65% De descuento Miren Y estas son Dos piezas Igualmente Todos estos vestidos Tienen el 65% De descuento Por la parte De abajo Hay más Bueno Prácticamente Todos los vestidos Para nena Tienen el 65% De descuento Porque ya Lo demás Solamente Tiene El 50% De descuento Y bueno Mi gente Ahora sí Me despido Tiene